De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto ¿Llegamos? Llegamos a este mes, a este fin de mes Llegamos Ya pensamos que iba a ser así este mes Nada Todos pensamos una cosa O nosotras Y aquí estamos Con algo lindo Con algo que hoy día se ha perdido Hoy día la lectura que nos toca hermano hermano querido Creo que Es fundamental Toda la palabra de Dios es fundamental Toda la palabra de Dios Son bendiciones para que nos levantemos Para que vivamos Esa primera semana que vivimos Esa primera semana La semana santa La semana crucial para nuestra vida Estuvimos el mes pasado Con toda la pasión Viendo el Vía Cruz Y viendo todo Preparándonos para esa semana santa Por lo tanto sé que la vivimos Y eso es lo que nos hemos compartido Que me han dado la gracia Gracias a vivir una semana santa diferente Porque ya no era algo No, sino que lo tenía antes Qué lindo Y también terminamos con la resurrección Y todo este mes Y todo este mes hemos estado el Señor preparándonos Con esa esperanza Con esa alegría esperanzadora No la alegría que hemos dicho tantas veces Que ustedes me han escuchado Y me van a seguir escuchando No la alegría del mundo La alegría del mundo se acaba Y nosotros hoy día estamos todos tratando de tener esta alegría Que me dice el mundo ¿Ya? Que tienes que tener Que el placer Y que el último palama Y que el computador Y que apareció esto Y que no De ahí estamos nosotros Y nos olvidamos Que se acabó el plan Se quebró Se echó a perder el juego Y se me acabó la felicidad Se me acabó la alegría Porque la alegría depende de personas Que se fue la persona Se acabó la alegría Y eso no sirve hermano La alegría de adentro La alegría en el Señor Esa alegría esperanzadora Que eso que tengo Se va Puede acabar Pero va a volver a tener Que este dolor Va a salir adelante Porque Jesús triunfó Jesús lo deseó Y te dijo Tú también lo puedes hacer Por eso di la vida ¿Por qué? Para que tú tengas esa esperanza Y no andas amargado Porque no me resultó esto Porque yo quería así Mira hoy esto es inconveniente Y me cambió la cara Me cambió el modo Me cambió todo Hermana, hermano querido Cuidado 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 Pensemos Si yo estoy actuando así Es seña que La muerte de Jesús fue en vano Porque tú pensabas Que dependía de ti De las cosas exteriores No Que estuvo el problema Sí, está el problema Si nadie lo va a negar Pero va a salir adelante Son cosas normales Si estamos en la vida Tú pretendes Que tu vida y la mía Sea sin problemas Sin inconvenientes Cuando lleguemos al cielo Ahí sí pues Y eso va a depender De las veces Que tú te controles Que tú te domines Cuando venga el problema Que tú te domines Cuando vengan Estos inconvenientes Estás llegando más al cielo Y no al otro lado Bueno Y veamos el Señor Esta palabra maravillosa Que me ha enseñado tanto Me hizo la exigencia Que somos la luz Me ha dado conductas concretas Y vamos a ver Vimos el otro día De los esposos Y hoy día vamos a ver Los hijos y los padres En Efesios 6 1 4 Mira lo que dice Hijos Obedezcan a sus padres Como es justo Que lo hagan Los creyentes Honra a tu padre Y a tu madre Tal es el primer mandamiento Que lleva consigo Una promesa A saber Para que seas feliz Y goces de larga vida En la tierra Y ustedes padres No irriten a sus hijos Sino que edúquenlo Corríjanlo Y enseñenles Tal como lo haría el Señor Palabra del Señor Hijos Obedezcan a sus padres ¿Qué hacemos hoy día? Ni siquiera lo escuchamos Hoy día A cada hijo ¿Qué ha pasado? No hay familia No hay padre No hay madre Estoy muy ocupada Tengo mucho que hacer Por lo tanto El pobre hijo ¿Dónde? O solo O con esa persona Llena de amor Que cuida Y que está en la casa Pero no son los papás Y el niño crece Con eso hoy día Todos estos niños Todos estos jóvenes Que están ahí Tan violentos ¿Cuántos de ellos No son por heridas Que tienen? De falta de padre De falta de madre Que prefirieron Otras cosas Antes de estar ahí Educando a sus hijos Ya Entonces Esos hijos ¿De dónde va a sacar Ese respeto? Tiene que ser En el Señor Así que Hermana Hermano querido Si tú eres hijo Y has sufrido Por tus padres Que te han abandonado Perdónalo Dile Señor Te lo perdono Y tú ayuda A tus padres Sobre todo hoy día A los que están En el adulto mayor Y tú hijo Tu padre No exasperes A tus hijos Dice Que de repente Los exasperamos Con unas reglas Que no corresponden Sino que Eduquémoslos Con amor En el amor Del Señor Hombre Anciano Dios ya le ha prometido Que con su Con sus ojos Venían elegido Y esperó Durante años Que se cumpliera La promesa Del Señor A un buen Anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Venían elegido Y esperó Durante años Que se cumpliera Que se cumpliera La promesa Del Señor Simeón 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 Se acerca La gloria De Dios Simeón 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 Que abra El Espíritu De Dios De Dios Dejando Todo Sin Simeón 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 Su corazón Simeón Ahora Ya puedes descansar Ahora ya puedes descansar Ya está aquí Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón 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 Y muchos dicen Que nunca vieron A un hombre tan feliz como aquel buen Simeón 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 Se acerca La gloria De Dios Simeón 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 Que abra El Espíritu De Dios Simeón 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 Ahora ya puedes descansar el salvador de la humanidad Simeón 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 Gracias Simeón Hermosa, no? Ese es el regalo que el Señor les dio a ustedes en Chillán la canción de Simeón así que cuando lean este texto hagan lo suyo